La familia de campeones. Mi mamá ama la comida y cocina todos los días para nosotros. Mientras yo nado con mis amigos, mis hermanas cantan para concursar. Mi familia limpia y cocina una deliciosa comida. Mi padre siempre llama a casa y pregunta si la comida está lista porque él tiene mucha hambre. Mi mamá siempre gana el primer lugar en los concursos de comida del pueblo donde vivimos. Ella es una buena cocidera. Mi papá y mi hermano Roberto siempre ganan el concurso de pintura. Ellos todas las mañanas pintan en el jardín de la casa. Ellos aman esa actividad. Mis hermanas Gloria y Rocío cantan en la feria del pueblo. Ellas practican los lunes y miércoles en la escuela. Ellas practican con un maestro que ama la música. Y yo gano cada año el concurso de natación. Yo nado cada miércoles y sábado con mis amigos en la piscina de mi casa. Pero también practico en la escuela. Mis abuelos llaman a mi mamá cada fin de semana para saber cómo está la familia de campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!